Entra en www.diariolacuenca.com.ar y encontrará todas las noticias en un solo lugar. Su comisario, buenos días. Hubo un accidente cerca de planta, un vuelco. Sí, buenos días. Sí, a eso de las 11 de la mañana tomamos conocimiento sobre un accidente vial que ha acontecido en inmediaciones de planta depuradora por ruta complementaria 20 en ámbito de nuestra jurisdicción, bueno, razón por la cual concurrió al lugar personal de comisaría juntamente con personal de la unidad novena de bomberos, donde al arribar al lugar, corroborado lo informado, pudieron apreciar, bueno, que hubo un rodado Volkswagen Gold, tres puertas de color rojo, un capote de color negro, se encontraba volcado, ¿no es cierto? Al aproximarse al mismo, contratar a mano de que no había personas en el lugar, ¿no es cierto? No tenían ocupantes el vehículo. Bueno, se inició la labor en ese sector, en la ruta, las labores preventivas, sobre todo, con personal de bomberos, y bueno, se procura dar con los ocupantes en razón de que los mismos no se encontraban y conforme a un dato aportado por un transeúnte, manifestó, bueno, que momentos antes de arribar el personal se habrían retirado, ¿no? Un masculino y dos femeninos del vehículo, ¿no? Con sentido hacia la calidad del 28 de noviembre, ¿no? El personal nuestro se encuentra recabando datos a la efecto de poder rodar con los mismos, ¿no? Su comisario, el auto, el vuelco, está bastante dañado, o sea, que seguramente algún daño a la gente que viajaba en ellos tiene que haber tenido. No se presentaron ni en el hospital, tengo entendido, ni en el hospital de Turbio, ni en el hospital de 28, pero en algún momento va a tener que aparecer el titular del vehículo. Así es, así es, por el momento el personal se encuentra revisando las tareas investigativas del caso, no surgieron novedades tanto en el nosocomio de nuestra localidad como en el 28 de noviembre, hasta este momento no han surgido novedades, personas que hayan ingresado con heridas o lesiones, nos encontramos revisando las tareas de rigor a los efectos de poder determinar el propietario, ¿no? Y quiénes serían los que lo acompañaron, ¿no?